Para que ustedes, artistas y fotógrafos, puedan desarrollar todo ese caudal de capacidad artística y estética que tienen para que después, en Vino Arte y Sabores, que es el evento que hacemos a beneficio del Hogar de Niños, puedan ustedes exponer sus obras y recuerden que siempre va a haber un cuadrito, una cosita que le vamos a regalar al Hogar de Niños para que el evento, además, sea más testador y podamos disfrutarlo todos y se lleven un premio. Saben que participan las bibliotecas, los artistas y algunas personas que venden delicatessen. Bueno, ahora a disfrutar. Vamos a cruzar el río Paraná de las Palmas. Ustedes de este lado van a ver el perfil industrial de Campana, con los puertos, con todos los puertos privados de grandes empresas. Y del otro lado está el maravilloso, que es la persona que nos está llevando para conocer este lugar tan maravilloso. Ustedes pueden observar distintas casitas que son palafitos, preparadas para cuando crece el agua. Por eso están sobre pilares. Y la gran maravilla de este viaje es que tenemos los colores del otoño con sus distintas manifestaciones. Estamos llegando ahora a lo de Teresa. Teresa es una isleña. que nos viene acompañando hace rato. Es una isleña típica de la zona, maravillosa. Ahora, ayer probando al frente. ¿Ustedes visitan? Pasan observando porque es que tenemos concentradas varias calles en esta zona. Para que puedan sacar buenas manos. Buena Onda, se llama el lugar donde uno puede bajar, acampar y también pasar buenos momentos. Aquí está Teresa, esperándonos, la dueña de la casa, que nos va a convidar cosas muy ricas. Con mucho cuidado cuando bajamos en el maíz. Y tenemos, son las once y media. A las doce, esperándose, la lanza se va. Así que todos acá a las doce. Empezamos a subir a las doce. Ya no quedamos, pero queda el canto. De alguna manera, fue larga la espera. Sí. 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 Les voy a dar para que prueben, ya saben si lo están comprando. Bueno, acá son las que se aportan las que tienen en el baño. ¿Cuida de 20? Es que es 30. ¿Qué son 10? ¿A quién? ¿ lum pila que están bibliotecas rocks. Sí, a una opción梭. Como ah! ¡Los vemos! 20 días más, además. 20 días más tardar. Vi Navaj Board Board del Matt publicandoc. ¿Vまで?